Sometimes I feel like throw my hands up in the air I know I can't count on you Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care But you've got the love I need to see me through Sometimes it seems the call is just too long And things go wrong no matter what I do Ashley, desde el primer momento que salí embarazada Fuiste una niña planeada por tus dos padres Hemos venido disfrutando a través de estos 15 años que estás cumpliendo hoy Cada momento, cada etapa de que has vivido de tu vida Hoy estamos acá celebrando tu día hermoso, tu día de tus sueños Le pedimos a Dios que te bendiga y que nos guíe a tu padre y a mí Para llevarte de la mano de Dios, guiarte por el camino de la vida Y como siempre te he dicho desde chiquita Siempre vas a ser nuestra princesa Aquí vamos a estar siempre tus padres en tus caídas para saberte levantar Los invito a todos que levanten esas copas Y brindemos por esta noche tan especial ¡Salud por Ashley! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!